Hoy en la huerta de Daniel, la apasionante vida de un seibo. ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Como recordarán, y pueden ver en otro video, para el cual voy a dejar un enlace aquí, sembramos unas semillas de seibo y miren, empezaron a crecer. Dejamos una cámara registrando todo lo que pasaba en el crecimiento de estas semillas que pusimos en el vasito. Pasaron algunas cosas extrañas, pero bueno, por favor, no le hagan caso a eso. Lo que nos convoca hoy es que nuestras semillas de seibo felizmente crecieron. De tres que pusimos en el vasito, nacieron dos, como pueden ver, muy saludables y con muchas ganas de crecer. Tuvieron buen sol, buen riego y miren en lo que se convirtieron. En dos plantitas, bastante grandes, que quedaban muy bien como una maceta decorativa dentro de la casa. Pero estas plantas son altas, suelen alcanzar hasta 10 metros de altura. El tiempo pasó, los árboles perdieron sus hojas y miren, aquí estamos en el jardín. Muy bien, como nos dice la señora planta, el espacio que tiene en el vaso no le alcanza. Así que utilizaremos esta botella de bebida, una botella descartable de plástico o PET. Vamos a cortarle la parte superior, donde comienza a tener una forma curva y va hacia la boca de la botella. Y vamos a transformarla en una maceta temporal, donde tendremos por un par de meses más nuestra planta. Bien, como pueden ver, de nuestra botella salió un sombrero. Y una maceta, luego de hacerle unos huecos en la base, le ponemos piedras que sirven para sostenerla y que no se caiga. Y además para que realice mejor el drenaje del agua que sobre. Le ponemos una parte de tierra y ahora vamos a sacar a las plantitas del vaso. Esta parte no quedó muy dentro de cuadro, pero se imaginan que estaban las raíces. Le agregamos un poco más de tierra. Es una tarea muy linda para hacer con los niños y las niñas. Si a nosotros nos gustan las plantas y queremos transmitirles ese amor a ellos y a ellas, la mejor forma es que comiencen a compartir el trabajo con nosotros. Luego de apretar un poco la tierra en la base de las plantas, regamos con una regadera que también proviene de una botella que reutilizamos. Aquí les voy a dejar un enlace para que puedan ver el video de cuando lo hicimos. Y bien amigos y amigas, aquí están nuestras plantas de Ceibo en su nuevo hogar. Si les gustó el video, denle un pulgar arriba. Y bueno, con los sobrantes de tierra y agua pueden hacer pasteles de barro. Muy bien amigos y amigas, me despido de ustedes hasta un próximo video. Me voy a comer glaseado de lodo con mi hija. Adiós.